He echado quejas de respecto a la basura, que la están quemando en Villapérez y de Los Rieles y eso le molesta el humo a la gente de Quiqueya y a parte del entorno. ¿Qué harían ustedes, como regidores y usted como presidente de la sala capitular, que sigue la problemática de que Haceo no recoge la basura? Buenos días, Charlie, buenos días al pueblo de La Romana. Justamente fue bien que tú vinieras por acá, porque así es la manera de cómo yo poderme dar a conocer las variables de investigación y de los procesos de trabajo que estamos haciendo aquí en todos los municipios. Sabes muy bien que no somos encargados de basura, porque lo que somos, somos fiscalizadores normativos. Aquí el ayuntamiento tiene un director de residuos urbanos, o sea, de limpieza municipal, que es el señor César, que se encuentra allá en el taller, y también hay una empresa prestadora de servicio que hace municipal. Pero viendo la realidad y el colapso total de Haceo Municipal en la falta de la recogida de la basura de La Romana, se acumula mucha basura en los barrios. Y justamente, justamente, toda la basura que se origina allí en Chicago, donde la llevaban a la cancha de Chicago y de Sabica y todos esos lugares, pues ahora la están llevando alrededor de ese empleado, o sea, del Ayuntamiento Municipal de La Romana, la están llevando al área de Villa Lacran, en el entorno de lo que es la línea férrea. Y allá entonces la incineran, poniendo en riesgo la salud de los moradores que cohabitan esa zona, llámese mismo Villa Lacran y también en la parte oeste que es el barrio de Quixqueya. Ya saben que cuando la basura se incinera, se liberan dos trazas cancerígenas, que una es triclorometano de furano y la otra es triclorometano de biopsina, dos agentes cancerígenos de amplio potencial. Vuelve y repítame eso. Eso pone en riesgo la salud. Normalmente a la mujer le produce mucho cáncer de mama. Eso es cáncer de mama y al hombre mucho cáncer de producto. Y específicamente cáncer de pulmón. A las personas que tienen problemas, problemas de pulmonares, pues imagínate, le potencializa y pone en riesgo más la salud. Y después lo vemos entonces en los hospitales, en la clínica, y nadie, y nadie defiende a ese tipo de gente porque allí yacen en el olvido. Entonces el compromiso lo tiene el Ayuntamiento Municipal de Romana de que tiene un encargado de limpieza para que le exija aseos municipales y que vaya en auxilio de esos sectores y le recoja la basura. Yo en dos ocasiones, y específicamente la semana pasada y esta semana, el señor César, encargado de limpieza de aquí, de este ayuntamiento, me ha dejado dos veces esperándome junto a la bajeada para que él se comprometa y haga un compromiso social de llevar los camiones y programa una ruta en ese sector, la última calle, al lado de la línea, para que le recoja la basura y se haga un operativo de limpieza, no solamente limpieza, de educación con la bajeada, para que no permitan lanzar esos desperdicios ahí y que procedan ellos incinerarlos porque lo que provoca es daño al medio ambiente. Nosotros entendemos de que hoy nosotros estamos llamando a César, el encargado de limpieza, así como también hablando con el encargue, para que la alcaldía se empodere frente a esa situación y deje de una vez por todo resuelto esa problemática que le afecta a esa comunidad. Yo en calidad de Presidenta del Consejo no puedo quedarme de brazos cruzados y por eso estoy llevando la boca al tanto y me sumo a los reclamos de esos comunitarios. ¿Por qué no cerramos ya el ayuntamiento definitivo? Porque ya cuando se habla de aseo municipal no se puede tocar, porque hay tecla de varios reedores que se amotinan desde que hablan de aseo municipal. Del partido reformista. Del partido reformista. En cuanto a aseo municipal no está haciendo el trabajo, no hay forma de que le pueda ganar aseo municipal en cuanto a la basura recogida. ¿Por qué este ayuntamiento no se declara ya automáticamente inservible? Porque con la basura no están haciendo nada. ¿Ustedes como ayuntamiento? Bueno, es que, como te dije, es que los órganos, que uno es fiscalizador y normativo y el otro es administrativo, ya eso es el alcalde. Y yo no puedo entrar a invitarme. Yo no solamente espero que el alcalde traiga ese contrato de ese municipal al Consejo de Regidores para que inmediatamente sea rescindido, que eso lo aspiramos. Y durante el alcalde no se empodere sobre ese caso. Policorniel tendrá la mano cruzada. Y ya yo le he dicho en varias ocasiones que cuando se haga, entonces vamos a declarar a Romana como día de julio. Usted dice que esa basura, si la quema, produce cáncer. Explíqueles eso a la población. Bueno, hay que se liberan dos tipos de trazas. Una es furano y otra es bioxina. Y entonces la bioxina es un agente cancerígeno, igual que el furano, porque es plático. Es el perectaracto P. Entonces, cuando eso se incinera, lo que se va al medio ambiente, y entonces todos los pobladores, a través de la fuerza de la gravedad, se mantienen entonces en el medio ambiente, viajan a través de la fuerza del viento, y todavía son kilómetros, cientos de kilómetros, para no existir miles también. Y entonces lo que la persona muere de cáncer y no sabe de qué... ¿Los tipos de cáncer que le dan? No, dos tipos de traza cancerígena. No es dos tipos de cáncer, porque es un cáncer pulmonar. Pero esos son dos agentes cancerígenos muy potencializados para la acción con el cáncer, que es el, como dije al principio, triclorometano de bioxina y triclorometano de furano. O sea, bioxina y furano. Entonces, eso es muerte letal, totalmente. Y la gente, tú lo ves, que a menudo, cuando tiene basura, lo que hace es que la incinera, y justamente se da con los plásticos. O sea, atención, pueblo de la Romana, mucho cuidado con esa práctica, porque esos son los amables resultados que luego se cosechan. Muchas gracias. Por cáncer. Buenos días a ustedes, gracias. Gracias. Gracias.